Música Mi nombre es Daniel, vivo en Tigra, tengo 32 años, estudiante de ingeniería, mecánico de profesión, actualmente mecánico naval y fanático de los autos. Hoy manejo un flamante Renault 12 TL 1986. Mi relación con los autos nace con todo esto en realidad, con lo que es el taller de mi viejo. Laburando con mi viejo aprendí casi todo de lo que sé hoy. Desde cambiar un platino, desde regular una válvula, desde armar un motor, enchavetarlo, hacer las mediciones pertinentes para que el motor funcione de manera correcta. Mi viejo podemos decirlo de una manera, mi ejemplo a seguir. El primer auto que arreglamos con mi papá fue su Citroën 12B me acuerdo. Él se ocupaba, yo me acuerdo que tenía que hacerle embregague y me acuerdo desarmando todo lo que es guardabarros, capot, que eso a veces era sencillo y yo tendría, calculo, 12 años. Y bueno, después a darle una mano a su talcables, las cosas pesadas las hacía él. Pero lo livianito siempre estaba ahí yo para darle una mano. Es un auto que sinceramente me encanta. Si bien podría manejar un auto más nuevo, pero un auto más moderno, el auto tiene ciertas características que me hacen quererlo muchísimo. Es un auto que tiene de especial muchas cosas. Es ágil, es económico, es cómodo y sobre todo la mayor virtud es que nunca te deja pata. A este auto llegué por circunstancias de la vida, no muy fortuitas, pero que al fin y al cabo me terminaron siendo positivas. Gracias al auto encontré un gran grupo de amigos, amigos que tengo en todo el país y hasta en el mundo, porque hay gente que me contacté con ellos gracias al auto en lugares como España, como Francia, lugares como Colombia, en los que hay diversos clubes y hoy por hoy estamos en contacto permanente. Las sensaciones que tengo con este auto al manejarlo la verdad son incomparables. Primero porque sé que a destino llego seguro, cosa que hoy con un auto moderno, si bien los autos modernos son muy confiables y demás, cualquier pieza electrónica que se queme te deja pata. Tenés que llamar la grúa. El 12 la verdad te da la tranquilidad de llevarse un platino guardado en la guantera, lo cambiás y se jode y seguís camino. Es un coche muy popular en la República Argentina, es el preferido de la clase media. Es un auto que perduró por más de 20 años en el mercado. Tuvo sus modificaciones, sus avances, tuvo su versión deportiva, Renault 12 Alpine, tuvo su versión rally a Renault 12 TS. Si bien no estuvo muy presente en las pistas, pero dejó huella en el automovilismo deportivo. Con el auto por el momento no realicé ninguna actividad deportiva, ya sea regularidad o picada, porque bueno, picada, o sea, el auto no está en condiciones, no es un auto para exigirlo, es un auto más de índole clásica. Y sí, participo, pero como acompañante, en otra unidad Renault 12, un Renault 12 Alpine, en las competencias de Endurance clásica de la AS. La AS, la Asociación Argentina de Automóviles Sport. Son carreras muy divertidas, muy técnicas en el circuito. Muchas son en el circuito número 9 del Galvez, de Buenos Aires. Son aproximadamente 6 carreras por año y uno disfruta muchísimo de lo vertiginoso de andar a fondo en un auto de estos. Todos dan muchas ganas de poner mi auto en pista y salir a competir y a romper los relojes. Con el auto hice varios viajes a distancias no muy largas, máximo 400 kilómetros a la ciudad de Rosario. No es un auto que tenga vicios, que sea gastador. Es un auto que está equipado con una caja de cuarta, comparado con los modelos más nuevos. Si bien el motor va un poquito más en vueltas, no pierde velocidad, no pierde prestaciones. Si hay una velocidad, la verdad, bastante ágil para viajar, sería 110 kilómetros por hora. El auto tiene muy buena tenida ruta. Es un auto muy estable, a pesar de que cuando uno tiene vientos laterales o demás, la forma de diamante clásica de Renault 12 le da buen coeficiente aerodinámico. Es muy cómodo, es muy cómodo, es muy suave la suspensión. Es un auto mediano y el motor 1004 que tiene, la verdad, un 1.4, lo lleva muy bien. Es un auto que no me desprendería nunca más en la vida, porque autos así no se van a volver a fabricar. En Ciudad es un auto grato de manejar, porque tiene buen radio de giro, lo que te permite escaparte de situaciones complicadas del tránsito de hoy, de estos días. Tiene sistemas de frenos muy eficaces. Si bien es un auto que tiene 160.000 kilómetros hoy en día, yo supongo que tiene que estar frenando como en sus épocas. Sinceramente, lo que es suspensión, uno puede ir con cargado o puede ir con el auto vacío y no nota la diferencia cuando agarra un empedrado o un bache. La verdad que lo que es amortiguación, el auto han hecho un gran estudio desde la casa matriz de Renault a la hora de diseñar todos esos mecanismos. Este modelo particularmente tenía un equipamiento para la época bien, pero hoy vendría a ser muy básico, ya que traía, de hecho trae un solo espejo retrovisor del lado izquierdo, el lado acompañante no trae espejo retrovisor, ya que no era obligatorio en esa época. Los limpia para brisa traen una velocidad intermitente y una continua. Una calefacción que es muy eficaz en épocas invernales, la verdad funciona muy bien. Pasa cassette, AM, FM. Y una característica muy de auto francés, regulador en los faros para cuando uno va cargado, poder regular el haz de luz y alumbrar mejor el camino. El auto es el auto todos los días de la casa, es el auto que me lleva a la facultad, es el auto que me lleva a pasear, es mi hobby, es el auto en el cual hago cable a tierra. A veces se me va la mano un poquito, ilustrándolo, pero bueno, un poquito psicológico también podemos decirlo. Me encanta, me encanta que el auto esté siempre en buenas condiciones, porque habla mucho de mi manera de ser, habla mucho de mi forma de trabajar y de cómo soy, de la pasión que tengo por el vehículo, de cómo llevo adelante todo en mi vida. Me trajo muchísimas alegrías, conocí muchísima gente gracias a él. Yo, el día que compré el auto, el auto ya pertenecía al Club Reno 12 y bueno, se dio el caso de siempre lo comento, de que el auto ya estaba en el club, el auto ya era socio y yo no. Y de hecho, por todas las alegrías que me dio el auto, pienso que, salvo caso de fuerza mayor, no lo vendería jamás. Por lo que es el auto, por todo lo que engloba y todo lo que trajo hoy en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!